Muchas veces podemos escuchar palabras negativas, pero hay una palabra que siempre es positiva y es la palabra de Dios. Aleluya. Esta próxima alabanza, Madre Pino, como llama de fuego. Como llama de fuego, quémame. Destino Santo, satúrame. Y de tu unción, lléname, Señor. Habla con Dios y dile, y yo anhelo tu presencia hoy. Gracias, Señor, y como llama de fuego. Lléname, Señor, Espíritu Santo. Satúrame, Señor. Hoy de unción, habla con Dios y dile, lléname, ven y lléname, Señor. Es que yo anhelo, anhelo tu presencia hoy. Yo quiero más de ti, Señor. Más de ti, yo quiero más de ti, Señor. Más de ti, oh, yo quiero más de ti. Más de ti, yo quiero más de ti. Más de ti, Señor. Y como llama de fuego, Espíritu Santo. Más de ti, oh, yo quiero más de ti, yo anhelo tu presencia hoy. Es que yo quiero más, es que yo quiero más Dile al Señor, y como se ama de fuego 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 Espíritu Santo